Por favor, que pase a dar un aplauso a sus papás, un aplauso que se escuche, por favor. Por favor, que pase a dar un aplauso a sus papás, un aplauso que se escuche, por favor. Por favor, un aplauso, por favor, amigo, que está aquí con nosotros, Francisco, no, Beatrán, Marvin, por favor, un aplauso. Bueno, y a continuación seguimos también con el muchacho Francisco Contreras, un aplauso que se escuche. Gracias. 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 Diego González. Gracias. 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 Y también está con nosotros Kevin Pelayo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los papás de los muchachos que asistieron hoy en este juego. vamos a comenzar con la que le echen corras así es que seguimos aquí con la música. hoy tenemos un equipo de la música de la música de los muchachos que se presentan a la música. con el sistema de la música de la música que se presentan en elimiento del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Juan Portero con JB? ¡Jby! ¿Portero con JB? ¿Qué es lo que está? ¿Te ha visto dos desde ahí de Portero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!